¿Qué vuelta mi gente? Bienvenidos a mi canal de YouTube, que es también tu canal. Si no me conoces, mi nombre es Juan Carlos, pero mis amigos me dicen Juanca, y esto es Conosco a Juanca. Y hoy estamos estrenando en el canal la sección el Top 5 de Juanca. ¿Qué cosa es? Es una sección donde ustedes proponen los temas, luego las publico en mis redes sociales, las personas dan sus criterios, hacen sus comentarios, se reúnen todas estas opiniones y se saquen todos los resultados. Así que sígueme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y participa. Suscríbete a mi canal, pinche en la campanita para que te entren todas las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Suscríbete, suscríbete. En el Top 5 de Juanca, puesto número 5, el sexo. No sabemos si es la soya o lo tenemos en la sangre, pero el cubano es bien caliente. Bueno, se destaca, porque eso lo tenemos nosotros los cubanos, esa adrenalina, tenemos los soltuenes. ¿Cómo que tú sabes lo que tenemos los cubanos arriba? Somos calientes, somos fogosos. ¿Qué más él desea? Oh, esa falta, eso se me olvidó, eso es muy importante, el sexo. ¿Por qué el sexo es importante para el cubano? Bueno, porque por ahí se libera mucha, mucha energía. Todo lo negativo, por lo menos en mi caso, libero todo. Si me siento mal, si me siento estresada, lo libero. ¿El sexo por qué? Porque yo en lo personal soy muy sapo. Ay, sí, eso no puede faltar. ¿Qué no puede faltar? El sexo. ¿Por qué? Porque por lo menos a las mujeres les relaja el cuerpo. ¿Qué tú crees de eso? Una cosa que es súper bueno. ¿Por qué tú crees que el cubano siempre, a pesar de lo que pase, de las cosas que estén ocurriendo, ¿por qué tú crees que priorice también esto? El cubano siempre, pasa lo que pasa, siempre va a estar en... Encima el caballo. Encima el caballo. Esto no se lo quita a nadie. Nunca se va a bajar. Nunca se va a bajar. El sexo es importante, pero no es tan importante. No, ¿y a tu edad no? No, a la mía sí, a todas las edades. Pero no es una cosa básica en el cuerpo humano. El cubano es para todo vivir. Recientemente en una encuesta salió que los cubanos somos altamente practicantes del sexo y que somos buenos en eso. ¿Qué tú crees? Lo máximo. ¿Por qué? Porque comen mucha harina. ¿Por qué qué? Porque comen mucha harina. Muy importante eso. Por eso, mi gente, en la billetera, el peso de la guagua y los condones para gozar. Puesto número 4. La bebida. Los cubanos somos conocidos por nuestro ron, la cordelería local y la frecuencia con la que bebemos. Y si quieres formar un rumbón, pon la botella que quieras, lo mismo un original de la bodega o Chispetren. Y de su cordelería, existen tres tragos que son muy famosos. El mojito. El laiquirí. Y el cubalibre. Pero ha llegado un chiquitico, medio jabadito, a robarse el show. El planchado. La necesidad. O la necesidad. La necesidad. Es lo primero. Que a alguien que le gusta. Y que hay que respetar a su gusto también. Por supuesto. Si se prioriza, pero no pienso que para divertirse, sentirse bien, haya que tomar. Pero si le gusta, me gusta compartir con bebida, me encanta. Hay quien no tiene otro recurso donde no va a desear las penas. ¿No? Se refugia en la bebida. ¿Qué pasa con la bebida? Lo pones un sabroso. Se nos pida que no tienes comida, que no tienes nada. No tenemos un escape a las circunstancias, a los problemas, no sé, al flacaso, a la vida que se está viviendo hoy en día. Y otra es por falta de cultura. Depende de la persona, ¿no? Como ser el crío, como la educación que tenga, la cultura que tenga la persona. Y otro porque tiran la vida por tirarla al abandono. El mismo sistema, sin darse cuenta, ha creado eso también. Porque más del 60% de los cubanos se ha vuelto un alcohólico. Un burraco. Tanto los hombres como las mujeres. Y la juventud viene peor. ¿Tú crees que con la bebida la gente desestresa y salga de sus problemas? Desde un punto de vista, sí, en el momento. En el momento. Después tienen que enfrentarse más duro a los problemas. Pero bebe con responsabilidad. Claro. No para borrachera, tirarse por el piso. No, no, no. No se puede olvidar de la vida cotidiana. Hay que pasar el tiempo y seguir después adelante. ¿Cuál será el secreto que a tanta gente le gusta el planchado? No, será para plancharse, Juan Carlos. Imagínate tú. ¿A ti los personales no te gustan? No, a mí no me gusta. ¿Tú le descartas el planchado? No, no, un día me lo tomo. Si viene un amigo mío me lo brinda, me lo tomo para no ser un design en eso. Pero en lo particular no me gusta el planchado. ¿No sabes por qué a los que son bebedores le cuadra tanto el planchado? Bueno, será porque valen 90 kilos y ahí se pegan del planchadito ahí. Le dura bastante con el aire y el traguito, ¿no? Dale, marido, gracias. Pero quién sabe, quizás esa sea la fórmula que mantiene a tantos enganchados en los momentos más planchados. Ya estamos en el puesto número 3. La guanza, este que es el que vale ahora. No, pero. Este es el que le gusta a la gente. El dinero. Es algo básico en la vida, ¿no? El cubano siempre anda buscando el dinero. Siempre. Tiene diferentes formas para poderlo alcanzar. Sí, pero no comparto esas diferentes formas. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? Robar no es una justificación para tu consejero. No, robar no. Trabajar duro. Trabajar duro. Trabajar duro. Lucharlo. Lucharlo. Hay muchas formas de luchar. Lucharlo, sí, sí. Honestamente. Trabajando, cortando marabú, lo que sea. Menos robar. ¿Tú te irías a cortar marabú? El dinero, ¿por qué es importante? Aunque creas que no, el dinero es un gran mundo. Es cierto, es cierto. Entiendo, entonces por eso no puedes faltar el dinero. Hay que trabajar para luchar el dinero. Hay que trabajar honradamente para buscar el dinero. Porque es lo que sirve para poder, como se dice, desarrollarte económicamente, comprar tus cosas a la casa, esto, todo, para sostenerte. Dinero es una cosa que lo resuelve todo prácticamente. ¿Y a usted le gusta el dinero? Para resolver los problemas hay que trabajar. Hay que trabajar. Para adquirir el dinero. ¿Usted ha sido un hombre que toda su vida se ha dedicado a trabajar? Las hijas me dijeron, come bola. Porque renuncié en distintas ocasiones a las vacaciones. ¿Pone ejemplos de lucha que tiene con uno, como para buscarse un peso, dos pesos, tres pesos? No sé, vendemos un culo, vendemos esto, nos buscamos en cualquier parte, siempre buscan ganar. ¿Tú si no te mueres de amor? No, yo no, yo soy luchador, porque tengo un hijo. ¿Tú te irías a cortar marabú? Como no, sí. Yo sé que tú lo haces. Pero hace falta ganárselo con moral. Con moral. Con dignidad, con dignidad. Con moral. Trabajando. Trabajando. Muy bien. Casi, casi, casi que sea en el primer lugar, pero estamos en el puesto número dos. Comer y qué comer. Ahí está el problema. Quizás sea este tema fijo una preocupación de un cubano. Con el periodo especial, el consumo frecuente de los platos típicos cubanos se ha visto ofertado por la escasez y los precios en el mercado. Esa fusión en la gastronomía cubana de costumbres taína, española, africana y caribeña se hace invisible en fechas señaladas como cumpleaños y festejos de Navidad, donde la familia se reúne y disfruta del exquisito lechón asado, dibujón mojo, arroz con gris, costones y muchos más. Si el cubano no come arroz con con gris, no come nada. ¿Arroz con con gris? Arroz con con gris, no come nada. La comida es importante. Sin la comida no podemos dormir. Es que es la prioridad del cubano en la casa. Es bien difícil. De la comida en la calle no está corte al salario que la gente tiene en la calle. Entonces se pasa mucho trabajo para comprar el arco con el poquito de dinero que uno gana. Cada vez que hacer, ni puerco, ni nada es con gris. Pero el cubano siempre busca la manera de comer. Sí, claro, claro, claro. Siempre nos musculamos por un huequito, como se dice, no es así. Comiendo un arroz con un ambasco, que está riquísimo. Oye, porque sin agua y sin comida nos morimos, empieza el dolorcito en el tomo para arriba. ¿Y se pasa mucho trabajo hoy para conseguir la comida? No, más o menos. ¿Más o menos? Lo que haya. Lo que haya se come. Lo que haya harina. Está bueno, es baradigo. Bueno, mi mamá, la copia y el pima aquí estuvo. Mira, la comida no me puede faltar porque ahora sí soy cordido y yo sí como. ¿La comida? La comida. ¿La comida? ¿Qué pasa con la comida? Parece que pasó. ¿Con el comida? Ay, para mantenerse un poquito, pero con años lo pongo bien, ¿verdad? Es un té que hice la comida. Ok, porque cuando viste pa' echado, de vaca. De vaca. Tiene que conformarse con el picadillo condimentado. Y cuando viene condimentado, porque si no al canto puede ser el condimentado. Y todo está lindo, happy, happy, happy. Y ahora sí estamos en el puesto número uno. Lo que más le gusta al cubano, lo que más le entretiene, lo que más busca, donde siempre está, la fiesta. Y claro que tenía que ser el número uno, sea al cubano que no le gusten las fiestas, no es cubano. Vámonos de pari, pachanga, rumba, fetecum, descarguita y hasta huachinear. Todos significan lo mismo, alegría, tomadera, gozadera y algo más. En esto de mover el bote, los cubanos tenemos título y especialidad. Con un alato y un palo, ya mismo hacemos una fiesta. Bueno, y la fiesta, ¿por qué el cubano es tan fiestero? Pues vamos a la cita, llevamos a la sangre. Le llevamos a la sangre, ¿verdad? A el que no le gusta la fiesta, entonces, es un aburrido. Es un aburrido, una cubana. Una cubana. Eso es de siglos por siglos. Eso nunca va a cambiar. El cubano siempre va a ser fiestero. ¿Por qué? Así tenga hambre el cubano va a ser fiestero. Mi gente, el cubano es único y auténtico en el mundo. Acostumbrados a vivir una vida bien difícil, son estas cosas los que nos hacen dejar todo a un lado y seguir para adelante. No dejar de ser lo que somos, igual a su. Nos vemos en la próxima.